Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta noche en mi consulta informativo, las noticias más contraventoras desde el planeta más contraventor del universo. Confunden el cuerpo de una de las víctimas de la explosión de Pemex y se lo entregan a otra familia. ¡Escándalo por unas declaraciones del alcalde de Acapulco! Una mujer le pinta dedo a un juez en Estados Unidos y el juez se desquita. La guapiche malvester ya tiene las palabras para su epitafio. Un grupo de músicos lanzan una rola para promover el uso de la bicicleta. Y la trágica historia de los toros y los gallos mexicanos que no están contemplados en la ley contra el maltrato animal. Esto y más, en el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. Humano, ya para qué se la repito, si usted ya se la requete sabe, no le cambie. Quédese con nosotros. El gobierno global del planeta Micón envió una delegación de mucos a contactar a un extraño planeta que desde hace poco nos envía mensajes y transmisiones. Una valiente tripulación fue lanzada al espacio para contactar y traernos información de otros planetas en voz de los tres periodistas más respetados del planeta Micón. Simeón Monarres, reconocido periodista y conductor del noticiero más serio de Micón. Monuel Changosey, legendario reportero y director del periódico más leído en el planeta Micón. Y Mónico Chimpanzón, editor de la revista de espectáculos, chismes y frivolidades más vendida en Micón. Estos tres micos serán los responsables de informarnos sobre la absurda realidad que se vive en este desconocido y misterioso planeta, la Tierra. Transmitiendo para todo el universo, esto es Mi Corte Informativo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Usted era un dos? ¿Eh? ¿Ya? 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 ¿Se hablen? Espérense, ¿ya? Buenas noches, México. Buenos días, Micón. Bienvenidos a Mi Corte Informativo, un espacio de análisis e información donde el estúpido proceder humano es... Mira, esta te la dedico. La carnita para nuestros tacos. ¡Una de changos, eh! ¡Qué sabroso! Así es, mi querido santanero, el del pelo blanco. Y hablando de cane, en específico cane de cañón, te cuento que con todo y que se publicaron las reformas a la ley para castigar el maltrato animal, al parecer, las corridas de toros y las peleas de gallos no están contempladas como maltrato animal, imagínate. ¿Qué? ¿Cómo? Así como lo oyes, mi querido purito apagado, resulta que dichas actividades podrán seguirse llevando a cabo por una excepción que pusieron ahí en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, fíjate. Una excepción. Bueno, pero ¿en qué cabeza cabe eso, por favor? Fíjate, el artículo 25 de la ley esta de protección a los animales del Distrito Federal establece, abro comillas, quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas las corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas de gallos. Cierro. ¿Cómo ves, fíjate? Pues mal, mal. Pues sí. Digo, o sea, está bueno que se proteja a los animales domésticos como los perros, como los gatos, pero estos cambios a la ley daban un poco de esperanza para que se termine con estas prácticas salvajes que son las corridas de toros, las peleas de gallos. Por lo pronto, ni la ley protege a esos pobrecitos animalitos, fíjate. Bueno, y aún peor, porque en el estado de Zacatecas, dos legisladores locales de nombre Ramiro Rosales y Alfredo Barajas, apúntenle bien, están proponiendo una iniciativa con proyecto de decreto para que se declaren las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de la entidad. Esto, por supuesto, pues con miras a perpetuar esta práctica barbárica tan propia de los mexicanos de ahí de esa zona. Es que ya, de plano, ¿quién los entiende? Ahora resulta que hay una gran tradición de peleas, pero eso no justifica la violencia y mucho menos el maltrato de que son víctima, los gallos que participan en esas peleas, hombre. O sea, es como si ahorita llegan los romanos y te salieran con la de ¡Ah, pues! ¡Echar humanos a los leones es tradición del pueblo! ¡Ay, ay! ¡Ay, los vamos a echar! ¡Exacto! ¡Vamos a quemar a la señora porque es tradición, ¿verdad? Porque dijo... O sea, por favor, no sean... De ver... Bueno, lo que queda muy claro es que estos humanos todavía no entienden que los animales no son inferiores, ni tienen menos derechos que ellos. Todo mundo tiene el mismo derecho de caminar sobre este planeta nomás por haber nacido aquí. Es increíble que a estas alturas se les siga sacrificando, maltratando bajo la justificación de que lo hacen desde hace mucho. Por tradición. Por tradición. Y quien ya, pues ya, prácticamente también es una tradición, pero del sistema político mexicano, es la lideresa del sindicato de maestros, mi queridísima Guapichima, el Mochichima, el Baester Gordillo, quien esta semana, que fue su cumpleaños, en un acto allá en Toluquita la Bella, después de comerse una torta de chorizo verde, dijo que nació para morir, fíjate. ¡Qué sabias palabras! ¡Qué sabias palabras! Y después especificó la leyenda que quiere que pongan de su epitafio. De plano. Sí, 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 sí. Así, de plano, la soltó mi queridísima maestra. Dijo que quiere que su tumba diga, aquí yace una guerrera y como guerrera murió. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues sin palabras, ¿eh? Ojalá que nos dure muchos años más para no llegar a ver ese epitafio. ¡Ay, de plano ya! Bueno, ya en otra información, le cuento que, fíjese que un grupo de músicos, que incluye a Rocco Pachucote, su mujer, la Moyenay, doctor Shenka y Sopi, entre otros, lanzaron un tema musical titulado ¡Hazla de tos! para promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Cabe destacar que estos músicos, pues siempre están involucrados en campañas sociales y en algunos casos, pues políticas, que intentan promover un cambio de conciencia en la sociedad mexicana. Ah, entonces, ¿es Rocco? Rocco. Rocco. Bueno, lo malo que estas rodas, pues no se les da mucha difusión, o sea, estaría bueno que las radios comerciales, así, las programaran un poco, para que se haga, pues, más, buen ruido y que este intento, pues no se queden nomás entre la gente que usa el internet, que, pues la neta, ya ves, en México, pues son poquitos. Pues sí, vamos a ir a un corte comercial, pero, pues lo vamos a dejar con un fragmento de este tema musical para que se ponga a bailar mientras reflexiona o, o que se ponga a reflexionar mientras baila. En un momento regresamos a mi corte informativo, su noticiero consensivo. Muy buenos días, bienvenidos a Bicitla, en el programa de ciclismo de Reactor 105. Tenemos para compartir una canción muy buena con ustedes, Hazla de Tos, esta campaña justamente que habla de la calidad del aire, en voz del Dr. Shenka, sonidero mestizo con Moyené y Rocco Pachucote, y toda la bici red presente. Así es, ¿eh? Hazla de Tos. ¡Escucha! Representando aire nuevo para respirar, un derecho de todos en esta ciudad, unas palabras furtivas, un rito bestial, necesitamos aire limpio, te exigense allá. Aire, miedo, quema miedo, que en el aire quema, que, que, quema miedo, que te asfixia miedo, te envenena miedo. ¡Duele, tose, puesta, enferma, mata! ¡Lento acaba con todas las plantas! ¡Tóxico, veneno, paga, ratas! ¡No puedo respirar, quiero sobrevivir! ¡Es la de a tos que respire tu voz! Tanta, tanta contaminación Somos muchos los que ya pasamos a la acción Esta protesta trae propuesta Todos a la calle, en bicicleta Guerras por petróleo sangran a la madre tierra No les sigo el juego, yo me muevo en mi cleta Menos carros, menos contaminación Más transporte público y espacio para el peatón Para respirar, solo necesito Gira la rueda, dale al pedal Respira, humbo, hazla de a tos, carnal Para respirar, solo necesito Muévete en familia, en comunidad Sana cuerpo y alma, cultura de paz Para respirar, gíreme esa rueda Que esto tiene que avanzar Se me olvidó, se me olvidó ¿De qué quería yo hablar ahorita? No hombre, pero no te preocupes Ahora, yo estoy organizando unas peleas de hormiga colorada Allí en la esquina de la casa En la tiendita de Don Robert Peleas de... y ahí se puede... Ya regresamos a mi corte informativo Y pues esta semana se armó un gran escándalo Tras las declaraciones del alcalde de Acapulco Luis Walton Con respecto al caso de seis turistas españolas Que fueron víctimas de violación Ante el ataque de un grupo de hombres armados Contra 14 personas en un búngalo Ubicado allá en el paraje de San Andrés Playa Encantada Municipio de Acapulco Vamos a escuchar las palabras del señor Walton Y en la otra, bueno, sí Tenemos que ver una propaganda Que se haga de que no todo es así En Acapulco Y además yo les quiero decir Esto sucede en cualquier parte del mundo No solamente en Acapulco o en México Pues... Yo que no soy de este planeta Y que por lo visto he viajado Mucho más que usted Le digo con toda confianza Que esto no sucede en todas partes, señor Alcalde No, no, no Y además imagínate Cómo se pusieron al mendigo Walton este O sea, se lo acabaron todito En todos lados Que en los medios masivos Como en redes sociales No, pues se le fueron encima al Walton O sea, ¿cómo se le ocurre decir algo así? Por favor, Manuel Es de verdad un comentario muy... Muy desafortunado Que solo deja de manifiesto lo contrario Que solo en Acapulco te puede pasar eso Si las mismas autoridades Son quienes minimizan un hecho tan lamentable Bueno, imagínate Tan gacho se puso Tan de color de hormiga se puso la cosa Que el propio Walton Ya con lágrimas en los ojos Con la voz entrecortada Tuvo que disculparse públicamente por sus dichos Y todo esto sucedió En una entrevista que le hizo Mi compadre Francisco O sea, vamos a escuchar lo que dijo Quiero ofrecer una sentida disculpa pública Por haber dicho que los lamentables hechos Que se afectaron a seis turistas españolas Y sus acompañantes Suceden en todo el mundo Lamento mucho que se malinterpretaron mis palabras Que no tuvieron nunca la intención De lastimar a las víctimas Ni de minimizar los hechos Condeno y recuego cualquier tipo de violencia Pues lo de siempre, ¿no? Lo de siempre ¿Cuáles lágrimas? ¿Tú viste lágrimas ahí? Ahí no había lágrimas Es como actor de Televisa Bueno, pero después Después fue cuando lloró Cuando dijo Ayúdeme, señor presidente Ah Fue otro día Pero, este Que Lo de siempre, ¿no? Que te decía Lo de siempre Se les va Se les va el hocicote Diciendo de cosas Y luego se arrepienten Ay, no, pues ya Una disculpa Bueno, ya No quiero seguir hablando de ese señor Quédese que en más errores desagradables Protagonizados por autoridades mexicanas Le cuento que los familiares De María de la Cruz Canales Gutiérrez Una de las víctimas de la explosión En el edificio B2 de Pemex Vivieron una experiencia muy desagradable Porque los restos de la señora Fueron entregados por error A otra familia Que además decidió cremarlos Los familiares de María de la Cruz Canales dijeron estar muy indignados Por la negligencia de las autoridades Y pues sí O sea, con toda razón Mi, mi, si, mi O sea, está horrible Que haya una confusión Con algo, pues Tan, tan Tan delicado ¿Eh? De hecho la CNDH Ya ha abierto Una investigación Por este Este caso Ya veremos Si, pues Se castiga A los responsables De la confusión Bueno Vamos a ir a un corte comercial Pero ya regresamos A mi corte informativo Su noticiero consentido Oye Oye, mi, si, mi ¿Cómo viste ya? Que salieron Diciendo No, que fue de De gas Una Fue por un Por el gas ¿Cómo voy a ver? Con los ojos ¿Cómo más voy a ver? Bueno Pero también Este Si sabes otros chistes Que no sean los de Chespirito No es ningún chiste Bueno Formula bien tus preguntas Ya, ya, ya ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto? De lo de Pemex ¿Qué pienso de qué? De eso De lo de Pemex De lo que están diciendo Bueno Lo que quiero saber Es si les crees o no Que fue una explosión de gas O crees que Que fue un atentado Y lo están ocultando ¿Cuándo? ¿Cuándo me has visto a mí Creer en ellos? ¿Cuándo? Por favor Tampoco empieces Con teorías de la conspiración Por favor Oiga usted Este jueves 14 de febrero Hay que acudir Al monumento a la revolución En el Distrito Federal Para participar En la campaña mundial Un billón de pie Y bailar al mismo tiempo Que en otras partes del mundo Para decirle Ya basta la violencia Y trata contra las mujeres Esta convocatoria La está haciendo Rosy Orozco Incansable promotora De la lucha contra la trata La cita es A las 11 de la mañana Ahí en el monumento a la revolución Ahí voy a estar Luchadora bailando Rosy Orozco es esta La que es luchadora No la que es Luchadora social ¿No? ¿Sí, no? Sí Hay que ir Ahí a bailar Vámonos ¿Qué tú vas? Creo que va a estar Marta Villalobos Sexy Star Ya se me voy a bailar A mí me gusta la pachanga ¿Cómo ves? ¿Cuánto le vas a traer? Lo bueno En las peleas De hormigas coloradas Es que no hay No hay giro y colorado Las dos son coloradas Y luego ¿Cómo reconoces? Una le pones un arete Ya regresamos a mi corte informativo Y le quiero mostrar esta nota Sobre una joven Que se puso a bromear En un juzgado de Miami Y terminó Condenada A 30 días de cárcel Vámonos El juicio de la joven De 18 años Llamado a Penelo Pesotto Le ha dado la vuelta al mundo La adolescente Había estrellado su bicicleta Contra una calle En Miami Bajo la influencia Y posesión de ansiolíticos En un inicio El juez le preguntaba Por qué había tomado E intentaba establecer Un historial del caso Sin embargo No encontraba manera Finalmente le hizo una pregunta Para establecer su pena Después de constantes Llamados del juez A que fuera seria La conversación No tuvo más remedio Que realizar un cuestionamiento Hacia su conducta Después de la negativa Comenzaría el calvario Para Soto Ante la burla El juez reacciona Pero parece que no le basta A Penélope Ya que le hizo una seña obscena Al juez E incluso Le emitió un insulto El video ya tiene Más de un millón Quinientas mil visitas En la red Y vaya que ha ganado Popularidad esta joven Que después de 30 días Podrá ver como su actitud La llevó a tener Una sanción más grande I am serious Adiós Pues también se estaba burlando De la autoridad Manuel Digo O sea Lo estaba desafiando Ya aparecía ahí Este El tres patines Y eso O sea También el juez El juez ¿Qué cosas le anda preguntando? O sea También Pues los procedimientos Los procedimientos Así se hace Pero eso Eso no No le quita lo ridículo Que sea así O sea Si la metieron Por estrellar Una Una méndiga Bicicleta O sea De plano Chale con estos humanos Bueno pues sí Pero no te pones No te pones así En frente del juez O sea Hay que tener Muy poquito sentido común La verdad O sea Y no meterse En más problemas Pues a otro A otro que le faltó Sentido común Fue uno de los jugadores De la decepción Nacional Como le dicen algunos El famoso Mazacuata Rodríguez Que tras el vergonzoso Empate 0 a 0 Frente a la selección Jamaikina Le hizo La misma seña Que la chava esa Al juez A los aficionados Que lo andaban Abucheando Y pues Que se arma Todo un escándalo Y que tú vas Que salir A disculparse Así como el Walton No se cuenta O sea Todo está relacionado Bueno a ver Pero a ver A ver Quiero aprender a Entender a este planeta Ahí hubo algo muy raro Yo nunca había visto Que en un partido De selecciones La afición Le abuche A su propio equipo Eso es Sin audito O sea O cómo funciona eso Sí Bueno lo que pasa Bueno para responder esa pregunta Se encuentra Aquí Con nosotros Mi compañero Mónico El harapos Chimpanzo A ver El pad de Más de la cruzano Esta vez Tu aparición Más de la cruzano Y... México México Vamos a ganar Este campeonato No los vamos a llevar Chiquitibun A la bimbomba Chiquitibun A la bimbomba A la bimbomba A la bimbomba A la bimbomba Es que es como Como Laura León ¿Laura León cantaba eso? A Mar Castro No a Mar Castro Qué hambre Por favor Que saliste a preguntar O sea ¿Qué? Pluto ¿Qué? Es de El perrito Es de Disney ¿Verdad? Eso que dijiste Pluto de Disney Es el perro de Mickey Mouse No me gusta Disney Pluto ¿Qué? Pues qué saliste a preguntar ¿Qué te lo tengo que preguntar Cada vez o qué? Pues si bien Salía a las calles A preguntarle a estos Méndigos humanos ¿Qué fue lo que sucedió Esa tarde En el estadio Azteca? Y esto Fue lo que me respondió A ver muchachos Chiquitibun Chiquitibun ¿Qué pasó? ¿Dónde está el festejo De la selección mexicana? Pues salía a las calles A preguntarle a estos Mexicanos Pues qué opinan Pues de la terrible Actuación De la selección mexicana Y por qué ahora No los festejaron En este marco Que tengo atrás En el ángel De la independencia Que ha vivido Tantos festejos De los triunfos De la selección mexicana Y ahora Hasta buchados salieron Vamos a preguntarles Por qué Méndigos que no apoyan A su selección ¿Por qué abuchar a la selección? ¿Por qué no? Si ven que no está dando Un buen partido ¿Por qué no echarle porras A la selección? Que juega muy mal Qué decepción Siempre Y los que no Pues a veces somos Como Villa Belón Ah entonces ya entendí Ya entendí Cómo funcionan Los mexicanos Entonces usted Chamaco que va mal En la escuela Usted papá Abuchelo Usted dígale ¡Órale huevón! Tal vez se cayeron De la cama Porque les fue muy mal ¿Qué tan importante Es para ti el fútbol? ¿Y qué tanto Te encabritaste Con este resultado? Sí molesta Las actitudes Que tienen los jugadores Más lo del masa Mejor échale ganas Al juego Y no estés de grosero ¿Por qué el masa Habrá hecho así La Britney señal? Pues quién sabe Pero es una falta De respeto Hacia nosotros ¿Qué educación Le damos a los niños? Y muchos niños Lo siguen A la selección ¿A poco no? Yo creo que los mexicanos Deberíamos estar Preocupados más Pensando en otro tipo De situaciones Por ejemplo Lo que acaba de pasar En Pemex Sí estuvo mal Que los agucharan Pero no se arda Porque hay niños Hacer eso exactamente Dice que le dolió El dedo Que por eso le hizo así Ay es que me duele Mucho el dedo No pues al contrario Tenemos que apoyarlos Que pierdan o ganen Siempre No hay el compromiso De apoyar en todas Buenas o malas El chiste Es que ya hasta Corona Le estaban gritando Pluto Estás en tu casa Y los mismos tuyos Te echan Pues como que Ni ganas de jugar Por la desesperación Del mismo resultado Contra un rival Que no tiene mucho La gente Quisiéramos que ganaran siempre Pero pues no siempre se pede Y lo suben mucho Y dicen No que es muy bueno Y ganan demasiado Para el Vamos a decir El chiste que hacen ¿No? A mí se me hace que Para la próxima Pues que se relajen Como los jamaicanos Y que se echen un toque Ahí como los de Jamaica Tenemos que estar más atentos A lo que está sucediendo En nuestro país Porque nos afecta a todos En vez de estar Metidos en las televisiones En las telenovelas En los partidos Pasó lo mismo Que cuando Rocky Le iba ganando A Draco Y los rusos Estaban en contra De Draco Pues no sé Así somos los mexicanos Creo, ¿no? Sí No nos gusta perder ¡Venga! ¡Venga, México! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! Así deberían de apoyar Méndigos No estar abuchando A su selección No que muy No sé qué A mí A mi selección De micón Yo sí los apoyo ¿Qué? ¡Mipi! ¿No podemos decir Con otros personajes? ¡Olé! Así lo hacían Los mexicanos Los mexicanos Al equipo de Jamaica Cuando le tocaba El balón A... ¡Donald! Bueno, ya Pues como pudiste ver Mi querido Simeón La gente Estaba molesta Por el desempeño De los seleccionados Y peor Pues si les pintan El dedo Ese famoso El de la Britney Le hizo así Mira Es este Este es otro Dedo Bueno Yo que te dije Yo no sé ni qué es eso No sé ni de qué hablan ¡Hasta aquí mi reporte! ¡Informó! ¡Para todos ustedes! ¡Todos ustedes! ¡Mulcan! ¡México! Chímpense Que hoy sí Me sacaste de onda Muy fuerte Bueno Muchas gracias ¡Tú campanita! ¡Ariel! ¡Punto! ¡Miki! Pues muchas gracias A mi compañero Mónico Chimpanzón Por este informe Y muchas gracias A usted Por acompañarnos Una vez más En mi corte informativo El único noticiero Del planeta Que transmite A otro planeta Buenas noches Buenas noches Buenos días Oye Una flojera inmensa Los deportes humanos De veras O sea No sé ni por qué Estás diciendo Notas de deportes En este noticiero Que es serio ¿Eh? Aquí no No es desnoticieros humanos Con pura paja Que nomás Rellenan tiempo Con deportes Con espectáculos Con chismes Con clima Es no sé cuánta Mamarrachada ¿Eh? Aquí pura la información Así Aquí la pura ¡Kiki! ¿Oíste Paco? Eso fue para ti Te lo manda a decir Si me va Que ahí Que la pura piernuda Mejor ponte a dar las noticias Entérate de los últimos Acontecimientos De México y el mundo En Cadena 3 Noticias Síguenos en Facebook Como Cadena 3 En Twitter Como Arroba Cadena 3 Guión Bajo MX Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Cadena 3 Noticias E infórmate De los videos Que a ti te interesan ¿Quieres ver más? Te recomendamos Estos videos